El mejor acto de amor para las mascotas es la vacunación, sobre todo en los primeros meses de vida, para evitar que haya alguna enfermedad, como la rabia, que puede ser mortal tanto para los animales como para los humanos. Por eso invitan a la aplicación de biológico a los peludos en Plaza del Carmen, en el Centro Histórico de Morelia. No deben de traer ningún documento, nada más se les pide que los traigan con una correa, una bolsita para el excremento, que los traigan con un bozal, en caso de que sean gatos, traerlos en una transportadora, en una mochila o envueltos en una cobija. Claro que sí, cuando los traen a los módulos para vacunarlos, se les aplica la vacuna con una jeringa nueva, estéril, se les entrega un certificado original donde dice la fecha de la aplicación de la vacuna y también se les cita para la próxima vacunación. La Secretaría de Salud en Michoacán implementó una campaña de vacunación para los peludos, tanto perritos como gatos, a partir de un mes de edad. No es necesario llevar ningún documento, solamente acudir con la mascota, con correa, una bolsita. Para sus heces, llevar en qué transportarlos o sujetarlos para evitar accidentes. Se entrega certificado original de vacunación y se les da cita para la próxima implementación del biológico. El viernes 14 de abril es el último día, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. La fila avanza rápidamente, por lo que prácticamente no es tardado. Con imágenes e información de Margarita Reola, Noti13.